Ganaderos salvan a sus vacas de la sequía en Durango. ¿Hay buenas condiciones de mercado para la exportación de becerro a los Estados Unidos? Comentó el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Chuy López. Sabemos que siempre cuando hay estas buenas condiciones en cuestión de la exportación, pues por supuesto que los productores ganaderos lo menos que quieren es deshacerse de sus vientres. Y también, si me permite comentarlo, cuando el productor comienza a ver la problemática fuerte de la sequía, comenzaron a vender ganado, comenzaron a vender vientres y desafortunadamente estaban vendiendo los vientres cargados, los vientres que estaban ya en proceso de gestación. ¿Por qué? Porque al momento de que la hembra, en este caso una vaca, está cargada ya, no hay movimiento hormonal y eso permite que vaya engordando más. Entonces el productor vendía la vaca más gorda y dejaba la vaca más flaca, pues estaba dejando la que le iba a producir más rápido. Y ahorita por el precio, ¿cómo se va comportando la exportación? Que ahorita el becerro anda alrededor de 80 pesos el kilo y qué bueno que vaya subiendo poco a poco más, eso va a ayudar mucho a la economía de las familias, de la gente del campo. Pues va dejando los vientres sin saber si está cargado o no está cargada, pero ellos esperan que rápido puedan tener producción de cría y esto les genera pues también más gasto porque tienen que mantener más cabezas de ganado. Y pues bueno, las condiciones del clima, lo más fuerte que va a ser abril, mayo, junio, pues es donde el productor se va a ver más complicado, se le va a complicar un poquito más la situación, sabemos que no hay pasto, sabemos que la poca agua que tenemos ahorita por cómo vienen los climas, que van a ser calores muy fuertes, pues nos va a generar problemática también, pero sí ya tenemos solicitudes de algunos municipios para poder generar este programa de suplemento alimenticio. Por supuesto, por supuesto que lo vamos a generar y es porque hay una planeación de qué acciones generar, no es por ocurrencias ni mucho menos, sino que hay una planeación en cuestión de los recursos que se tienen asignados a la Secretaría y el gobernador nos ha pedido hacer una planeación en tiempo y forma de cada uno de los conceptos que vayamos a generar en atención a la sequía.